¡Buen balón de Ney Colán! ¡Magnífico el centro de estas! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Empaque absoluto en la eliminatoria con este tanto que acabamos de ver. Visto lo visto, a la prórroga. ¡Atención porque menudo minuto de pasión! ¡Sí, sí! ¡Están en semifinales! ¡Ese penalti les da la vida! ¡Qué tensión, qué nervios, qué sufrimiento! ¡La afición les ha apoyado hasta el final!